Se quedó escrito un papel Pa' componerle un corrido No más que ya no es lo mismo Pues no falta el compagüeso Su compadre lo quería Pero pa' escucharlo en vivo Ya con todo preparado El grupo Lucero en vivo A ver mi pariente soy Quiero que cante un corredor Con su compadre Barrasa Y así nos amanecimos Sentado en un águilé Para mi compadre Luis El de 18 segundos Para scrap y sus amigos Conteme cada día más Mi compadre anda dolido Después del amanecer Unos pocos no dormimos Mi compadre Ales lo quiso Sigo pisteando el amigo A punto de mediodía Se mató dándose un tiro Porque lo hiciste compadre Ni modo ya te perdimos La gente de la 18 Están muy adoloridos El bello en bomba y el negro Y también todo su equipo Ya me tocó visitar Pa' tu tumba ir a cantar Y se me hace una mentira Ya no tenerte compadre Te prometo en tu cumpleaños Que los cariños los te conté Que el cariños los te conté